Tengo a la hora de estar con las protagonistas de Veneno y ahora de Vestidas de Azul. ¿Cómo estáis, maravillas humanas? Qué alegría veros de verdad. ¿Y qué ganas tenía también? ¿Cómo estás, Lola? Yo muy bien, muy bien. Nerviosa por mostrar unas primeras imágenes de nuestra serie, pero contentísima y también con muchas ganas de que la gente ya vea todo nuestro curro. Hombre, una cosa muy guay de que vuelva Veneno es no solo que vuelva ese universo maravilloso que nos enseña un montón de realidades que hay que visibilizar, sino también reencontraros con este equipo que habréis hecho. ¿Cómo ha sido encontraros con la familia otra vez? Pues ha sido un poco como volver a casa. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas porque el papel era muy pequeñito en la primera temporada. Y en esta crece. Y en esta ha crecido, así que he tenido la oportunidad más de compartir con ellas y ha sido un lujo, la verdad. En esta temporada, ni siquiera lo quiero llamar temporada porque es realmente como una nueva serie. Una continuación. Con una continuación de Veneno vamos a tener nuevamente distintas líneas temporales. Está la línea de las vestidas de azul en el 83 y luego está la línea del presente. ¿Vosotras qué trama tiene vuestro personaje? Porque vosotras representáis esos problemas que tienen las mujeres trans en la actualidad. ¿Qué problemática tiene vuestro personaje? Pues yo creo que nuestros personajes al final tienen como una trama muy actual y el mío personalmente se ha basado mucho en cosas mías. Y he sacado un poco pues esta parte oscura que siempre parece que no quieren mostrar. Y ha sido pues reencontrarte otra vez con muchos fantasmas. Pero para mí ha sido como un lujo poder utilizar todo ese dolor que sé que la gente lo va a ver y va a poder ayudar a la gente que lo vea. Entonces ha sido como una catarsis. Jani, contigo si quieres hablamos. Como habéis recibido a las nuevas, iba a decir a las nuevas Venenos, a las nuevas protagonistas, a Gina, a Alma, a Rosa, ¿cómo las habéis recibido en el equipo? Pues muy bien, además son chicas encantadoras. ¿No les habéis hecho novatadas, no? No, 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 no. Son chicas jóvenes con muchas ganas de triunfar, de trabajar, de triunfar y yo creo que se han dejado la piel a las chicas. Así que es chapo por ellas. ¿Arroz por habichuelas no les habéis hecho? No, 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 no. Lola, ¿qué problemática se va a enfrentar el personaje de Valeria en esta temporada? Bueno, se va a enfrentar a una sociedad en la que todavía hace falta demostrar y poner en el foco historias de las mujeres que han venido antes, de las predecesoras, de las mujeres que se han partido la espalda para que nosotros estemos aquí. Ella está volviendo a sacar a la luz referentes que han estado en la sombra durante mucho tiempo. Y después, bueno, pues todo lo que le pasa a ella, ¿no? Una mujer de ya en la treintena, con amor, desamor, trabajo, no trabajo, pues de repente poder, bueno, indagar en su vida de mil formas diferentes. Dice la treintena como si fuera mucho, oye, tendrás valor, Lola. No, tengo ni idea. Tú como eres una niñata todavía. No, pero ojo, una tía que ya... Una mujer. Una mujer. Una pedazo de mujer. Una mujerrona, vamos. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que me muero de ganas de ver las primeras imágenes. Así que como sé que los que estáis en casa también os estáis muriendo de ganas, no os mováis, que a partir de las diez empieza lo gordo. Chicas, felicidades y muchísimas gracias. Gracias.